Hola, buenas tardes a todos. De nuevo, me llamo Íñigo Chaso, llevo la línea de negocio de industrialización del software en AT-Sistemas. Y hoy os vengo a presentar la segunda ponencia del día que va a realizar David Cañadillas, que es el Senior Solution Engineer en Hasico. Y nos va a hablar de cómo proteger el aprovisionamiento multicloud con Terraform y Baul. David, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero agradecerte, agradecerte la introducción y, como bien has comentado, pues de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo va a ser de infraestructura como código, pero más que de infraestructura como código en sí, de cómo trabajar la infraestructura como código de manera segura y cómo resolver ciertos retos en cuanto a la seguridad que plantea. Pero, o sea, no vamos a empezar hablando de la infraestructura como código como tal. De hecho, bueno, vais a tener aquí un par de slides que probablemente ayer mi compañero Marc Cluet ya hizo introducción. Él centrado más en el tema de bótila y la seguridad pura y dura. Y yo os voy a plantear aquí también el contexto sobre el que vamos a trabajar. Y es para entender cómo vamos a hablar de esa protección en el despliegue de infraestructura. Porque al final vamos a ver que estos conceptos están relacionados con el nuevo modelo de operar la infraestructura, o lo que desde Hasicor llamamos el modelo cloud operativo. Nos referimos a que hoy día el clásico o tradicional centro de datos, que estaba basado en infraestructura dedicada y bajo un perímetro físico y controlado, se está migrando hacia ese modelo más dinámico, de un perímetro completamente variable y fácilmente escalable. Y es lo que nosotros vamos a llamar la migración al cloud. Entonces, esta definición de migración al cloud es lo que muchas organizaciones hoy día están implementando en sus proyectos de transformación digital. Lo que lleva o lo que implica que las organizaciones ya no controlan un centro de datos bajo un único dominio, un dominio conocido, acotado, sino que esta nueva definición, una definición dinámica del centro de datos, también lo que llamamos centro de datos moderno, conlleva una gestión de diferentes dominios, tanto públicos como privados. Hablamos también de un modelo híbrido, un modelo donde gestionar de manera ágil el aprovisionamiento de infraestructura en particular o de aplicaciones en general, pues conlleva ciertos retos. Me refiero a retos como, por ejemplo, utilizar tecnologías completamente heterogéneas, que usan sus propias APIs o también sus propias metodologías o sus propios lenguajes, ya sean cloud native o ya sean más tradicionales, ya sea virtualizado o ver meta. Por otro lado, también el hecho de que gestionar estas tecnologías, dichas tecnologías heterogéneas, ahora se hace con otra visión. Antes se hacía más en una visión basado en host, en IPs, etcétera, y ahora, pues en ese concepto dinámico estamos hablando de tratarlo todo en base a la identidad. Y luego, por supuesto, pues tener que gestionar la seguridad en un flujo de trabajo donde ese perímetro que comentaba antes, pues no es agotado, es completamente variable. Y esto, y ayer también lo explicaba Mark desde el punto de vista de seguridad, pues bueno, desde Hasicor, digamos que nuestra visión, pues es lidiar con cada uno de los niveles con un único panel de control simplificado para este modelo cloud operativo, ¿no? O dicho de otro modo, poder estandarizar, independientemente del entorno, independientemente del cloud, de infraestructura, distintas cosas en función de los niveles. Es decir, primer nivel, estaremos hablando de cómo aprovisionar la infraestructura. Si nos movemos al nivel de seguridad, estamos hablando de estandarizar, de cómo gestionar, pues la seguridad respecto a cómo gestionar las credenciales, los secretos y cómo hacer la encriptación. Si vamos a la capa de networking, estamos hablando de cómo gestionar la conectividad y securizar la conexión de nuestros servicios y nuestras aplicaciones. Y por último, a nivel de infraestructura, estamos hablando de cómo orquestar a ese nivel de infraestructura lo que son las aplicaciones, ¿no? Cómo orquestar la ejecución de las aplicaciones, o sea, sería un nivel de ejecución. Entonces, en realidad, ¿no? En este nuevo concepto dinámico, ¿no? En este nuevo concepto de migración al cloud, de lo que estamos hablando es de poder trabajar de manera heterogénea para cada una de estas clases. Bueno, pues visto este contexto, ¿no? Entendido, ¿no? En este modelo cloud operativo, vamos a centrarnos un poco en el tema que nos lleva la charla, ¿no? Que es el primer nivel de infraestructura. Y yo creo que aquí no nos queda más remedio que hablar de infraestructura como código. Porque, bueno, sin ir al detalle de la definición específica, vamos a hablar de la infraestructura como código, ¿no? Lo que llevamos escuchando estos días de IAC, ¿no? Infrastructure's Code, por sus siglas en inglés. Pues al final, vamos a tratarlo como un concepto que nos va a aportar también en el mundo de la infraestructura los beneficios que ya conocemos, que nos aportó en su momento la aplicación de los principios ágiles en el desarrollo de las aplicaciones. Y me explico. El hecho de definir la infraestructura como un código programable y ejecutable, al final nos va a aportar, pues, ciertas ventajas que ya conocemos en el mundo del desarrollo de aplicaciones. Y hablo de ventajas como, ¿no? Los que tenemos aquí, ¿no? Es decir, primero, pues, poder trazar y auditar el estado y cambios de mi infraestructura, ¿no? Algo que sea auditable y trazable. Y hacerlo de manera eficiente. Poder controlar esos cambios mediante un sistema de control de versiones, ¿no? Sistemas que ya sabemos que funcionan muy bien también en el mundo de desarrollo de aplicaciones. Todo esto, la infraestructura como código, nos va a dar la capacidad de automatizar fácilmente el aprovisionamiento de mi infraestructura de manera simple y más sencilla porque simplemente es la ejecución del código, ¿vale? Y luego también a nivel más general, y no menos importante, si vamos a un concepto, ¿no? Que llevamos también escuchando estos días, es cómo nos permite acercar, ¿no? La parte de las operaciones más al mundo del desarrollo en ese movimiento del shifler. Entonces, volviendo a esta definición de migración al cloud que hablábamos antes, la infraestructura como código, al final, es una manera muy eficiente y eficaz de poder automatizar el proceso en este nuevo entorno dinámico. Pero plantea ciertos retos, y esto es lo importante, porque vamos a hablar de cómo afrontarlos. Al final, a la hora de implementar la infraestructura como código, tenemos retos muy importantes como pueden ser los retos de seguridad, como la gestión de esas credenciales y la gestión de secretos que van a ser necesarios para yo poder desplegar mi infraestructura en los proveedores, pues ya sea en cloud o de infraestructura. También retos de cómo gestionar nuestro código, de manera que una versión en el código, al final, nos lleve a una versión de mi infraestructura. Y para eso son retos de cómo, por ejemplo, adoptar el modelo VITOPS. Luego, también retos de cómo gestionar los entornos donde se va a ejecutar ese código, ¿no? Cómo gestionar la manera de desplegar, que al final es ejecutar código, mi infraestructura. Y al final me refiero a cómo utilizar el motor de despliegue, ¿no? Teniendo en cuenta distintos clouds que están evolucionando de manera diferente, utilizan APIs diferentes, etcétera. Y yo creo que, por último, y este es uno que a veces se deja un poco de lado y yo creo que es de los más importantes, cómo podemos asegurar, en este entorno tan heterogéneo, que la infraestructura definida en el código cumple con los requisitos establecidos y alineados con el negocio. Me ha gustado antes mucho la charla de Alex porque contaba también un poquito de esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos retos y planteando, pues, al final como objetivo sacar el máximo partido a la infraestructura como código, vamos a ver cómo podemos afrontarlo de la mejor manera posible. Entonces, yo lo que planteo aquí es, vamos a desacoplar el concepto de aprovisionamiento del concepto de seguridad, ¿vale? Para hablar en ese entorno de proteger la infraestructura como código, ¿no? Y el aprovisionamiento de infraestructura. Entonces, si empezamos por el aprovisionamiento, hablemos de Terrafor, ¿vale? Yo creo que no queda otro entorno donde la gente muchas veces asocia directamente Terrafor a infraestructura como código. Pero, al final, yo lo que quiero hablar más bien es de lo que aporta Terrafor a estos retos de la infraestructura, ¿no? De la aprovisionamiento. Primero, y es la parte del principio básico, es ofrecer un lenguaje común, descriptivo, y sencillo de utilizar tanto por la gente de operaciones, como los operadores, como los desarrolladores de infraestructura. Segundo, trabajar en un modelo único de abstracción de las APIs. Es decir, de cómo se abstraen las APIs de los proveedores de infraestructura, porque Terrafor va a trabajar en base a un sistema tipo plugins que se llaman los providers de Terrafor. Tercero, vamos a tratar la infraestructura de manera inmutable, donde el ciclo de vida de la infraestructura, lo que nos está diciendo es que vamos a trabajar en base a estados y, por tanto, un nuevo estado va a significar una nueva versión de mi infraestructura. Cuando mi infraestructura cambia, lo que hago es desplegar una nueva versión. Luego, cuarto, cómo escalar este modelo, ¿vale? Escalar este modelo de manera que todos los equipos involucrados, tanto en la definición como en el despliegue de infraestructura, puedan trabajar sobre la misma, pero también de manera desacoplada, sin que haya una interferencia o corrupción de los estados que van a ser las versiones y cambios de mi infraestructura. Y, quinto y último, un compendio de varios, de tres, es utilizar un flujo de trabajo único mediante, por un lado, la integración del modelo GitOps, por otro lado, la gestión segura de las variables y parámetros necesarios del despliegue y, luego, la posibilidad de implementar políticas como código en la planificación de mi infraestructura. Pero, ¿y si nos centramos en el ámbito de seguridad? Bueno, si hablamos de la parte de Terrafor pura y dura, de hecho, si hablamos de Terrafor Cloud o Terrafor Enterprise, se ofrecen ciertas capacidades en cuanto a la gestión de variables estáticas desatendidas y de manera segura. Pero el modelo es algo más complejo y aquí lo suyo sería hablar de HashiCorp Bond. Y, bueno, a continuación vamos a ver cómo encajan las dos piezas para trabajar en ese modelo protegido y seguro. Entonces, el caso de uso más simple de Bolt conocido es la gestión de los secretos o credenciales en un almacenamiento centralizado. Mi compañero Marc habló ayer de todos los casos de uso y lo que puede hacer Bolt, pero en este caso hablaríamos del caso más sencillo, pero no por ello menos importante. Y aquí estamos hablando de evitar la dispersión de las credenciales que va a utilizar la infraestructura como código. Además, lo va a hacer por cómo funciona Bolt en un modelo basado en identidad. Decíamos antes, ese modelo dinámico. Porque Bolt va a actuar como broker para la autenticación de manera que lo que va a hacer es delegar lo que es la autenticación en proveedores de identidad externos y confiables. Y, por lo tanto, se va a integrar con los gestores de identidad, por ejemplo, Cloud, GCP, AWS, Azure, otros tipo Octa, también incluso con credenciales de GitHub o incluso service accounts de Kubernetes. Pero además, yo creo que esto es lo realmente también importante cuando estamos hablando de proteger el despliegue de infraestructura, es que además Bolt permite gestionar secretos dinámicos, creados en tiempo de ejecución con tiempos de vida muy cortos que podemos definir y que se pueden rotar. Entonces, esto es una funcionalidad que Bolt nos va a dar que realmente va a ser muy potente a la hora de desplegar la infraestructura. Y, bueno, luego también fuera de este caso específico, pero que ofrece Bolt y que ya se explicó ayer, pues, bueno, son temas como la encriptación como servicio o funcionalidades de protección avanzada de datos. Pero lo que es muy importante aquí es que Bolt, además, nos va a dar una capacidad completa de automatización mediante la exposición de un API REST, un API HTTP completo. Entonces, si cogemos Terrafort, por un lado, cogemos Bolt, los metemos en la coctelera, los ponemos juntos para afrontar esos retos de la infraestructura como código, podemos ver la cantidad de beneficios que realmente podemos tener en nuestros despliegues cloud y multi-cloud, ¿vale? Manteniendo, por supuesto, esos altos estándares de seguridad. Al final, se trata de utilizar la herramienta adecuada para su cometido, como se suele decir en inglés, the right tool for the right job. Terrafort para la definición y despliegue de infraestructura y Bolt para la securización de todas esas credenciales y parámetros y datos sensibles que van a ser necesarios manejar. Utilizaremos credenciales efímeras, ¿vale? Esto es muy importante para cumplir unos altos estándares de seguridad. Esto va a evitar problemas de seguridad por el compromiso de esas credenciales, evidentemente, y por el data sprout de tener las mismas credenciales en distintos sitios, ¿no? Aquellas variables, además, de Terrafort que no sean sensibles, también, por la utilización, por ejemplo, de Terrafort Cloud Enterprise, van a poder definirse en el cloud de manera desatendida, también evitando esa dispersión de datos tan peligrosa y tan temida, ¿no? Y luego también, por supuesto, estamos hablando de securizar todo esto, es trabajar en un modelo RBAC, ¿no? En un modelo de acceso basado en roles que nos permita trabajar en distintos entornos de trabajo donde vamos a poder aislar y vamos a poder controlar los accesos. Y yo creo que, por último, también muy importante, es que todo esto se va a basar en un acceso centralizado de las credenciales, tanto estáticas como dinámicas, que también van a evitar esa distribución. Vamos a evitar, pues, cosas que han pasado, y esto es más común de lo que podemos pensar, cosas como, por ejemplo, llegar a ver credenciales de nuestra infraestructura en repositorios GIP que, además, son públicos y que nos pueden llevar a muchos problemas, ¿no? Y esto lo vamos a evitar simplemente porque no va a ser necesario tener esos valores de credenciales en Terrafort, sino que vamos a utilizar este modelo. Entonces, tenemos muy poco tiempo, es una presentación muy corta, pero yo os quiero enseñar rápidamente cómo funciona esto. Creo, me da a mí que hay un poquito de lag, no sé cómo va a estar. Sí, bueno, David, nos quedan seis minutos. Perfecto. O sea, pues, básicamente el modelo es esto que tenéis aquí. Es decir, de lo que se trata es que ahora vamos a trabajar con, en este caso, con soluciones cloud, con Terrafort Cloud y Vault, en este caso está en el Cloud Platform, en el Cloud, donde Terrafort no va a tener ninguna credencial. Terrafort lo único que va a hacer es pedir a Vault que genere las credenciales de manera dinámica. Y, además, como Terrafort, el despliegue de infraestructura va a ser parte de un ciclo más amplio, de un pipeline, por ejemplo, de CICD, también todas esas credenciales que el pipeline tiene que gestionar, tampoco las va a gestionar el pipeline. Entonces, va a comunicarse con Vault. Y estamos eliminando complejidad también del CICD, ¿no? Y, por supuesto, esto elimina la dispersión de secretos. Entonces, una cosa que voy a hacer, os voy a enseñar aquí rápidamente, en un minuto, y esto es algo, luego tenemos un workshop, que vamos a tratar esto en profundidad y más cositas respecto a la centralización de todo esto, es esto, ¿en qué se traduce? Bueno, pues, no sé si estáis viendo aquí mi pantalla, lo he dicho, creo que hay un poco de lag, pero, básicamente, si yo voy a mi workspace de Terrafort Cloud, lo que tengo es un workspace en el que trabajar, donde tengo unas variables, ¿vale? Entonces, las variables que no son sensibles las estoy gestionando en el cloud y la única variable de credencial que Terrafort va a gestionar es cómo se va a autenticar contra Vault, ¿vale? En el momento, además, es una variable a la que yo no tengo acceso, ¿vale? Yo aquí tengo acceso, yo tengo permisos de administrador de este workspace y lo único que podría hacer es crear un nuevo token de autenticación, pero no puedo verlo, eso está securizado. Y todo lo demás, si yo me voy a mi Vault, son secretos que están siendo gestionados por Vault. Por ejemplo, en este caso, pues, un secreto dinámico de mis credenciales de Google Cloud, porque en este caso lo que me está haciendo es generar un clúster de GKE en Google Cloud Platform, donde necesito unas credenciales y es Vault quien las genera. Pero, lo dicho, es decir, esto no quiero entrar aquí en detalle. Aquí lo único que podemos ver, bueno, aquí hay un pipeline. Yo ejecute esto hace, no sé, media hora o algo así para desplegar la infraestructura y todo esto puede estar orquestado también, ya no solo la parte de infraestructura, sino de despliegue de aplicación sobre esa infraestructura desde un pipeline de CICD. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es que el pipeline de Jenkins, en este caso, lo que hace es, vía API, se comunica con Terraform, le dice, ejecútate. Una vez que creas el clúster, directamente creas un secreto en Vault, donde está el cube config, que luego yo tengo que utilizar para conectarme al clúster de Kubernetes, que lo tengo aquí, lo cojo directamente desde Vault y ya puedo conectarme al clúster y despliegue. Entonces, para concluir, ¿vale? Todo esto, luego en el workshop que tenemos a las 5 y 20, creo que es, vamos a ver todo esto en detalle, ¿vale? Entonces, ya para concluir. De lo que estamos hablando es que para trabajar en ese entorno protegido, por un lado, cuando estamos trabajando la parte de infraestructura como código pura y dura, estamos hablando de evitar, por un lado, tanto variables locales, ¿vale? Y estados también locales, todo compartido. Y vamos a utilizar funcionalidades de REVAC para proteger todo esto. Y lo vamos a hacer aprovechando las capacidades de Terraform Cloud o Terraform Enterprise y también con capacidades de ejecución desatendida vial. Desde la parte de seguridad, estamos hablando de evitar la dispersión de los secretos, ¿vale? La dispersión de esas credenciales y evitar, por tanto, esos agujeros de seguridad tan temidos por el hecho de tener las credenciales en todos sitios, ¿no? Y además trabajando con credenciales efímeras. Y todo esto va a ser gracias a la utilización de los secrets backends de BOM. Y todo en conjunto, vamos a estar hablando de trabajar un entorno multicloud, porque yo he puesto ahí un ejemplo con TCP, podríamos hablar igualmente de AWS, de Azure, de VMware, etc. Vamos a trabajar con un patrón o con un modelo único, ¿vale? Con un patrón único para cualquier tipo de entorno, cualquier tipo de cloud, ¿no? Y todo esto va a ser gracias, por un lado, que Terraform tiene ese sistema de providers, ¿no? Tipo plugins para trabajar con cualquier proveedor de infraestructura y por la parte de BOM, con los secrets backends que también pueden trabajar con esas credenciales efímeras, dinámicas, también estáticas, métodos de autenticación con cualquier tipo de proveedor. Y nada, pues aquí no me quiero extender más, lo he dicho luego. Si el que esté interesado en el workshop, entrar en profundidad a esto y ver más cositas respecto a la centralización, pues bueno, lo podemos ver en el workshop. Y por mi parte yo creo que tenemos algo de tiempo para preguntas. He intentado hacerlo como... Muy bien, lo has hecho muy bien, David. A ver si... Muy bien, te traslado la primera pregunta que nos han colocado en el chat. ¿Cuál es la mayor complejidad técnica que tiene una instalación de Vault en alta disponibilidad? Pues la verdad es que la respuesta es sencilla porque complejidad técnica es poca por la parte de Vault. Bueno, tienes, por supuesto, que tienes distintas opciones porque a día de hoy, por ejemplo, ya puedes ir a un modelo SaaS porque tenemos Hashi Cloud Platform y ahí evidentemente tu complejidad es cero. Pero bueno, cuando quieres desplegar Vault, desplegar en alta disponibilidad. Si tú quieres una alta disponibilidad incluso a nivel regional, ahí, por ejemplo, con Vault Enterprise tienes una manera de replicación de clusters en cuanto a performance replication que realmente no es compleja de montar. Y a nivel intracluster, la verdad es que la simplicidad de Vault yo creo que está bastante bien lograda. Y tienes distintos modelos de despliegue, ya sea que lo despliegues directamente en non-prem, lo despliegues en un clúster de Kubernetes o en cualquier otra plataforma Cloud. Al final, Vault es un binario que se despliega en los nodos y se comunican entre ellos. Muy bien, mira, tenemos otra pregunta relacionada con el modelo de entorno. Tienen a decirnos si funciona de manera individual para todos los entornos que yo tenga definido o si lo que tengo que tener es una instalación de Vault por cada uno de los entornos. No, no tiene por qué. Es decir, de hecho, si aquí estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo multitenant, de una manera de trabajar multitenant, por ejemplo, con Vault Enterprise tienes la capacidad de trabajar con namespaces. ¿Vale? Y tienes la capacidad de aislar todo esto en base a namespaces y al final tienes una capacidad de aislamiento lógico, pero que estás cubriendo a nivel de seguridad de Vault, ¿no? Entonces, esto evidentemente es posible y es una funcionalidad nativa del propio Vault Enterprise y que además está pensado para trabajar en ese concepto. Muy bien. No veo más preguntas en el chat, pero yo sí tengo una cuestión que trasladarte y es actualmente estáis anunciando que ya tenemos dos sabores respecto de vuestras soluciones. Muchas de ellas ya tienen su modo operativo en Cloud, el modo software as a service y otro modo on-prem tradicional. Si tenemos en cuenta, además, que tenemos instalaciones que no hacen uso de estas soluciones en su formato enterprise, ¿cómo sería, si espero que no sea muy complicado la pregunta, el Happy Path que tendría que seguir una empresa que está utilizando, pues por ejemplo, vamos a hablar de un Terraform, que ya tiene una parte de su automatización y su aprovisionamiento creado, para ir dando saltos y llegar a ese modelo SaaS. Por ejemplo, en Terraform, ¿no? Bueno, sí, sí, es muy buena pregunta. Yo, de hecho, desacoplaría un poco lo que es SaaS o no SaaS, ¿no? En realidad. Porque nosotros tenemos un modelo, evidentemente, o sea, nuestros productos, nuestras soluciones, tienen todas un sabor open source. Entonces, nosotros lo que decimos es como practitioner, como equipo pequeñito, el equipo que empieza, vas a empezar con el open source, ¿vale? En el open source, inicialmente, no tienes un SaaS como tal, aunque, por ejemplo, tú te podrías, en el caso de Terraform, te podrías ir a un free tier con el Terraform Cloud, ¿no? Entonces, lo que decimos es, evidentemente, trabaja en un modelo. Nosotros siempre decimos que uno de los grandes avances con Terraform Cloud ha sido poder trabajar de manera completamente desatendida. Entonces, el modelo, es decir, empieza con ese, desde el practitioner, con esas funcionalidades, a lo mejor, más básicas, pero siempre trabajando, pensando en el modelo colaborativo, porque luego van a llegar ciertas necesidades conforme vas creciendo, ¿no? Entonces, lo he dicho, el open source es más para el practitioner. Luego vienen las necesidades de trabajar en equipos. Y aquí, evidentemente, lo suyo es irte a ese modelo, pues, más desatendido, ese modelo, por supuesto, más cloud. En el caso de Terraform, ya lo tienes, porque puedes venir del free tier del modelo SaaS, ¿no? De Terraform Cloud. Y luego ya, pues, es ir añadiendo otras complejidades, más enterprise, como puedan ser, pues, el tema de políticas como código, integración con ITSM, como pueda ser, pues, también el trabajar con agentes en local, aunque tú estés trabajando desde el modelo SaaS. Entonces, digamos que ese es el modelo, ¿no?, de evolución. Pero, hombre, si te puedes ir a un modelo o modelo cloud pronto, yo creo que siempre va a ser, y seguro, por supuesto, siempre va a ser muy buena. Muy bien. Otra pregunta que te voy a hacer es sobre instalaciones e implantaciones que ya están funcionando en pronto. productivas, ¿no? El salto de este on-prem a cloud, ¿cómo lo tenéis pensado? Porque es un entorno ya productivo. Bueno, ten en cuenta que yo creo que aquí siempre está el no hablar de la palabra tan temida, ¿no?, que es migración. Y es lo que nosotros intentamos, es lo que nosotros intentamos, pues, que eso no sea necesario, ¿vale? Porque nuestros productos que trabajan en on-prem son exactamente iguales, trabajan de exactamente de la misma manera de cómo trabajan en el cloud, ¿vale? Va a depender, luego va a haber ciertas características que dependerán de si estamos hablando de Terraport, de Vault, Consul, Nomad, etc. Pero, básicamente, siempre intentamos evitar que haya esos proyectos de migración donde tengo que migrar una base de datos, tengo que... Entonces, eso no es nuestra visión. Y, de hecho, precisamente esa es una de las razones por las que todos nuestros productos también tienen esa funcionalidad pura y dura vía API. Porque incluso esas pequeñas cosas que puedan parecer a nivel de migración es tan sencillo como directamente interactuar con un API y ese API lo que hago es apuntar a otro sitio y replico en otro sitio. Muy bien. Bueno, no nos queda ya tiempo. Hay una pregunta más. Si tuvieras un momentín para conectarte al chat y darle algún tipo de explicación, pedir alguna comparativa entre Terraform y Pulumi. De cualquier manera, yo, David, agradecerte la ponencia. Yo creo que ha sido espléndida, como siempre en tu caso. Y muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Un placer.